Hoy son mis grados, gracias al ponente técnico Cianco, hoy pude avanzar un paso más hacia mi meta y también estoy muy agradecido por el lugar de prácticas en el cual me brindaron mucho, aprendí demasiadas cosas y nada, soy muy feliz. Bueno, en el día de hoy me encuentro cumpliendo uno de mis sueños que era ser auxiliar de odontología y me siento demasiado agradecida con el Politécnico Cianco por haberme brindado este tiempo de estudio. Estoy muy contenta y muy agradecida al Politécnico Cianco por formarme y ser una gran auxiliar de veterinaria. Gracias a mi familia, a mis compañeros, al profesor Camilo y a todo el Politécnico Cianco, me siento muy agradecida con todos y muy feliz. Gracias.